Hola, soy la doctora Adriana Saucedo y es un gusto para mí poder compartir con ustedes los resultados obtenidos del departamento a mi cargo. Durante el 2021 supimos adaptarnos y superar los inconvenientes que la situación nacional de la pandemia generó en el área de docencia e investigación, logrando mantener una satisfactoria formación de médicos en el área de la oftalmología con la alta calidad que nos caracteriza. La actividad académica se llevó a cabo de forma ininterrumpida a través de clases a distancia tanto para nuestros alumnos de posgrado en oftalmología y alta especialidad como para estudiantes de pregrado de diversas universidades. De igual forma se favoreció la educación médica continua a través de las sesiones académicas institucionales atendidas por 6.400 asistentes durante el 2021. Dentro de las evaluaciones de los exámenes departamentales de la UNAM mantuvimos los primeros lugares para los residentes de segundo y tercer año quienes obtuvieron el segundo y primer lugar respectivamente, no así para los alumnos de primer grado quienes obtuvieron el octavo lugar, derivado probablemente de las condiciones adversas generadas por la pandemia durante su primer año de formación. Todos los egresados aplicaron y aprobaron los exámenes de certificación ante el Consejo Mexicano de Oftalmología. Este año recibimos un total de 134 solicitudes de ingreso para el curso de especialidad en oftalmología y 105 para los cursos de alta especialidad en medicina. Una tercera parte de estos de nacionalidad extranjera, lo que refleja el gran impacto internacional que tiene nuestro hospital. Los proyectos de investigación que fueron suspendidos por contingencia en el 2020 fueron retomados. En este año se corrieron un total de 132 trabajos, 16 de ellos desarrollados dentro de nuestro Centro de Investigación Biomédica. Durante el 2021 nuestros alumnos participaron en diferentes foros realizando 91 presentaciones, 20 de las cuales resultaron premiadas. Durante este año se publicaron cuatro trabajos realizados por nuestros médicos de posgrado y cuatro por los integrantes del Centro de Investigación, contando además con otros 14 escritos que se encuentran actualmente en proceso de publicación. Para finalizar, les comparto con orgullo que nuestro curso de oftalmología obtuvo la red certificación por parte del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología como Programa Nacional de Posgrados de Calidad. Muchas gracias.